1, 2, 3 Mañana es el día de la tradición. ¿Por qué es el día de la tradición? El día de los gauchos, los caballos, la yerra, el facón, el mate, el asado. Es el día de la tradición porque se conmemora el nacimiento de un gran escritor argentino que se llamó José Hernández. José Hernández escribió un libro fundamental en la historia argentina, en la historia de la literatura. Es llamado la Biblia gaucha este libro porque habla de un gaucho. ¿Qué era un gaucho? Bueno, vos te imaginás un hombre a caballo, con una ropa muy particular, que andaba de aquí para allá con sus vacas. Era mucho más que eso. El gaucho era un hombre libre del campo argentino. Era una especie de cowboy, si viste las películas norteamericanas. Era un cowboy argentino o un charro mexicano, que son los gauchos de México. O los gauchos de Brasil, del sur de Brasil. Son los hombres del campo. Esos hombres libres, libres que andan por todos lados con sus caballos, que tienen su mujer, sus hijos, y que no tienen ataduras ni patrones. Martín Fierro, así se llama esa obra, y es mucho más que el premio que recibe Susana Jiménez o cualquiera de las que vos conoces. Martín Fierro era el hombre de este gaucho que fue despojado por la injusticia, despojado de su rancho, de su mujer, de sus hijos, por la injusticia que había, como siempre, contra los pobres y los que no tenían poder. Él es enviado a la guerra contra los indios. Allí logra sobrevivir, pero vuelve convertido en un gaucho malo. Es decir, una especie de matón, una especie de bandolero. Y así busca venganza, busca tratar de recobrar lo que perdió, porque perdió todo. Está escrito en poemas, está escrito en versos del Martín Fierro. Y es muy, muy fácil de leer. Y allí vas a encontrar una historia realmente impresionante, apasionante, de un hombre del campo que es despojado de sus cosas más importantes y decide hacer justicia por su propia mano. Bueno, la Biblia gaucho ha sido traducida a muchísimos idiomas. Martín Fierro en inglés, en japonés, en francés, en alemán. Y es parte de nuestra historia. Y leyéndolo, leyendo Martín Fierro, despacito te va llevando a la historia, vas a encontrar muchas claves de por qué tal vez somos así como somos los argentinos. Recordalo. Martín Fierro, José Hernández. Mañana es el Día de la Tradición en conmemoración de este gran escritor. Unaい!? ye Unternehmen folg j me 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 ¡Gracias!